¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ralanzando! ¡Arrivo! ¡Eluya! ¡Necesar! ¡Tenés fuego! ¡Despinación! ¡Sin olvido! ¡Heridas! ¡Infigidas! Con el afán Y hacer seguir toda la mierda Mi cuerpo se está muriendo, muriendo por el mandato Que ha recibido, que ha recibido Obvienes, desecatillas, que nunca, que nunca, que nunca Sirees, perteneos, esperas, y momentos ¡Gracias! 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 El signo terriblemente grabado Yo sé el esfuerzo y el sudor Soy lubricante de esta maquinaria Solo soy lubricante de esta maquinaria De esta maquinaria Me quieras, permítate para no Semblarse en su larga Controplirle dos a partidos Corazos, conceptos de belleza Corazos, conceptos de belleza No hay falta de alas a generaciones Corazos, conceptos de belleza Corazos, conceptos de belleza De la inseguridad Desde el pared Corazos, conceptos de belleza Quiero una copra Les quedo malas materias primas El amor de laatura De la inseguridad Que es lo que se puede hacer El cuantito de esta maquinaria De esta maquinaria El cuantito de esta maquinaria Para el susto de esta maquinaria Corazos, conceptos de belleza Tiene que ser un cuantito ¡Suscríbete al canal! 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 El Mundo Ellos no se refieren como pierdo Y a tu vez no caigan 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 La bondad de terror por el pacto Es lo que se une, es lo que queda fuerza Condenado estás Hoyos, desde días no viví Si voy a enfrentar, unidos por un pecado amor Hoy a mí me fuerza, sí, voy a estar Se llevan matados Por los mismos que ellos Se llevan matados ¿Qué significa? La bondad de terror ¿Qué es tu esfuerzo? La bondad de terror No me animo en todos Hoy día más Y una arma más Que se va pegando Y en la búsqueda De un paraíso ¡No me animo en todos No me animo en todos No me animo en todos Ya no sé, ya no sé Y no sé qué más Todavía Ni suceso ¡Más oscuras de la fe! ¿Cuál ha sido sangre? ¿Cuál ha sido salón? Por Dios, piche, porque no haya salón Hoy he pensado como siempre Con la definición Con la definición De estar en cuenta con la humanidad Están creciendo la humanidad ¿Qué no tienes esta alma? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con fuerza Para hacer A los mismos Tan mal Amor Cuando ya no Ya está Está El sueño De El sueño 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!